Fueron incorporados en rigor de la verdad, son tres proyectos, uno que corresponde al presupuesto de gastos y cálculo de recursos del Departamento Ejecutivo, el otro proyecto es el que corresponde al presupuesto del Consejo Deliberante y el tercero, el que corresponde a la Defensoría del Pueblo. Estos tres proyectos de presupuesto, tal como lo establece la Carta Orgánica, han sido presentados antes de la finalización del mes de septiembre y hoy, en la sesión que tuvimos, se han incorporado. A partir de ahora comienza un proceso que corresponde exclusivamente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que presido, en la cual se van a definir las modalidades de trabajo, las fechas y horarios en los que cada uno de los representantes, tanto el Departamento Ejecutivo como el Departamento Legislativo y de la Defensoría, tienen que venir a desarrollar, explicar y fundamentar en qué basan las variables que les permitieron elaborar los proyectos.